Quiero aprender a llorar, a llorar como un diluvio de gotas para regar la sequía de un mes de julio en España. Quiero aprender a gritar lo que más me desespere, gritar para no gemir, pedir que nadie me espere. Quiero aprender a llorar, quiero aprender a gritar. Quiero aprender a notar, quiero aprender a sentir. Quiero aprender a notar cuando son frases sinceras que lleguen a mi portal. Y a veces me desesperan, quiero llegar a sentir, amor que sea tan profundo, que cada vez que lo tenga, yo me vaya de este mundo. Quiero aprender a llorar, quiero aprender a gritar. Quiero aprender a notar, quiero aprender a sentir. Quiero aprender a notar cuando son frases sinceras que lleguen a mi portal. Y a veces me desesperan, quiero llegar a sentir, amor que sea tan profundo, que cada vez que lo tenga, yo me vaya de este mundo. Quiero aprender a llorar, quiero aprender a gritar, quiero aprender a notar, quiero aprender a sentir. Quiero aprender.